Eh, 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 me gustas tanto, eh, 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 me gustas tanto Me gustas tanto y solo pienso en ti, te veo pasando y no se que decir No cantaría que sepas lo que siento por ti, que no habría o que fuera solo para mi Aún no sé, creo que un hechizo de ti, no pensé, que como iba a takar así Y una sola no escuch street por el mí Y en que todo es lo que pedí, de lo que siento yo Que estoy cerca de ti, es algo químico que desapodera de mi Será difícil, si no, cuando yo, si no, no puedo decirte que me gustas tanto Me refiero, me gustas tanto, me refiero, me gustas tanto Me refiero, me gustas tanto, me refiero, me gustas tanto Me gustas tanto Me gustas tanto, quiero ser para ti Te veo bailando, te quiero frente a mí Me encantaría que sepas lo que siento por ti Yo cantería que tus besos fueran para mí Ya lo sé, que te sobra que está junto a mí Porque sé, que tú estás miedo por mí Me encantaría, me encantaría, sigo sentado en ti Es por qué, yo tengo algo sin ti En la que siento yo, no estoy cerca de ti Es algo tímido, que se apoderará de mí Será que sí, 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 sí Es la única que me pueda decir que me gustas tanto Yo canto, sé, sí, 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 sí Sí, 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 sí.